¡Sabor! ¡Báilalo, báilalo! ¡El señor Borgetowski! ¡Y los chupetones! ¡Bellete! ¡Bellete! ¡Mmm! ¡Los chupetones! ¡Los más! ¡Cumbia! ¡Bien, bonita! ¡Cernozoso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Famores! ¡Que chere! ¡Que chere! ¡Que chere! ¡Que chere! ¡Cumbia! ¡Bien! Oye que el sabor, me voy a dar no sé si, me se lo hace, a ver Oye que el sabor, toquele, 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 toquele Cumbia Oye que el sabor, se acaban los ojos, me viene Sabroso, échame los estropos ingeniero, me se ve bonito Sabor, sabor Miren los sabores, sabores, sabores Miren, 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 m El chino vale ni lo goza Esa noche Es rico y el sabor De cumbia Tiene que el sabor De todo por los pares De todo por los coches La trinidad de banco El sabor Oye, piensa, amor A tener Que lleven los japones De amores Tóquenle, qué, tóquenle Tóquenle los cueros Ponga por la noche Tere, 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 tere El suavecito Ponga por el sabor Esa noche El suavecito Con sonido suavecito Y dicho bonito Bonito Cumbia Cumbia Ponga por el chino Se va Se va Se lo dije Está tocando el suavecito Hasta ahí nada más Bonito Los chupetones Continuamos